¿Por qué no puedo permitir tanta poderlumbre, tanta miseria? ¿Sabes qué, compañeros? Haciendo chingos, yo voy a chingar, yo gano 200 dólares al día, 4.000 pesos. No tengo necesidad de decir, ¿sabes? ¡Me mueve, me rabia, me la coraje! ¡Era un cuerpo perdido! ¡Era un cuerpo que hace! ¡Va a trabajar! 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 ¡Va! ¡Este! ¡Este! ¡ Motherloke! ¡What a trabajar! ¡Qué robos! ¡Pero被! ¡Y ahí es donde están todos los que están allá! ¡No veo las dos! ¡Me puede que allí! ¡Me puede que allí estábamos! ¡Me puede que allí estábamos! ¡Me puede que allí estábamos! ¡P транmonía! ¡Es todo el precio desincitado! ¡Están los cuatro mexicanos! ¡Viva sin pueda! A ver, ¿a dónde estamos nosotros entonces? Compañeros, agártanle los derechos, se inspiran a un cabrón. Estaba subiendo. Se pasa de lento, por favor. Deténganlo. Deténganlo, no lo prometen. Oficial, no lo llaman. Le pregunto. Gracias, gracias por lo que usted mía que tiene de ley. Nos va a ayudar, nos va a rezar. Sí, gracias, gracias. Gracias, de corazón. Gracias. Y a lo mismo que le pido a todos. No se la perdonen. Es como cuando nosotros vamos al otro lado. Un policía, ¿qué nos hace? Si no tenemos papeles, se los lleva. Así también, ¿qué ellos tienen que hacer? Lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Aún está el respeto de nosotros. Por el bien de ustedes, compañeros, policías y ciudadanos. Negros, nos amenazaron todavía. Nos amenazaron todavía. Todavía estamos a tiempo de parar esto. Pero esto se viene. No de policías muertos, no de chingados muertos. No viene un futuro bueno para ti, Juana. Que el gobierno federal le echó la bruta, Juana. Pena, ¿cierto? Ya nos están cargando de la tija. Para limpiarse, para limpiarse solamente. Para limpiarse solamente. Por eso hizo esto. Por eso. ¿Saben qué? Yo los ayudé la vez pasada que me va a salir a comer. Yo diría, mira, ¿saben qué? Esto ya nos vieron la cara de huesito. México, México no es México. La aguila está caminando agachada. Somos sus huesitos. Somos sus pendejos. Sí. México, no se despierten. Nosotros íbamos a hacer eso. Nos agarró pichos porque nos agarró el cielo. No, no es que México despierte. Ya hay que defender la dignidad de nuestra patria. No es la forma de entrar. No es contra la migración. No es contra la actitud de ellos. Señor, ¿qué tal, Julio? En efecto, aquí en Tijuana se viven momentos de mucha tensión con la presencia de la caravana migrante. Hoy domingo, cientos de personas salieron a las calles para decirle a los centroamericanos que se vayan. Pero también hay que mencionarle un grupo que se derivó de esta protesta. Llegó aquí para enfrentarse con los equipos antimotines. Vamos a ver. El sol, ¿quieres que me mueva un poquito? ¿Quieres que me mueva un poquito? Sí, aquí, así. Así. Sí, es mi caso de ir. Tienes que moverme. El sol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nos faltó delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores, todos somos trabajadores, todos somos trabajadores. Sí, pero cuando entra el mexicano, entra de manera legal o entra a escondidas, pero sin hacer la despedida. No somos delincuentes, no somos delincuentes, no somos delincuentes. ¿Por qué tienes ahí? ¿Por qué tienes ahí? ¡Ey! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! Tranquilos, entre nosotros no. Estamos delincuentes. ¡Ella no, ella no! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡No está a favor de todo! ¡No está a favor de todo! ¡No está a favor de todo! ¡Nadie te está diciendo que eres delincuente! ¡No está a favor de todo! ¡No te estás portando lo contrario de los mexicanos! ¡Acapa! ¡Me cagas! ¡Después de México! ¡Aquí se juegue! ¡Aquí se juegue México! ¡Por eso estoy aquí yo! ¡Si se están visitando! ¡Pero no está a favor de aquí! ¿Qué está haciendo aquí? ¡No te quedes visitando! ¡Aquí se juegue! ¡Sí! ¡Fuera Trump! ¡Fuera Trump! Si es tu costumbre, no sé. Es la tuya! Es la tuya tu costumbre ¡No vengas a atacarnos! ¡Venimos a pelear con México! ¡Estamos de su lado, cabrón! ¡Estamos de su lado! ¡El lugar de atrás de su país! ¡Primero infórmate, cabrón! ¡Primero infórmate, cabrón! ¡Primero infórmate! ¡Primero infórmate yo! ¡¿Qué te robé?! ¡No, no, no! ¡Primero! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Está aboncando! ¡Está aboncando! ¡Oye, no! ¡Está aboncando! ¡No, no, no! ¡Está aboncando! ¡No, no, no! ¡Yo te voy a atacar! ¡Yo sí tengo decencia! ¡Yo sí tengo decencia! ¡Cúbrate clase! ¡No los queremos! ¡Fuera! 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 ¡No infórmate! ¡Por qué no! ¡Porque son unos inservibles buenos para nada! ¡Por qué, dime por qué! ¡No los motivos! ¡Exacto! ¡No vengas a dividirnos! ¡Venimos juntos a pelear por México! ¡Llegaste tarde! ¡Llegaste tarde! ¡Llegaste tarde! ¡No sabes quiénes somos! ¡Llegaste tarde! ¡Llegaste tarde! ¡Llegaste tarde! ¡Llegaste tarde! ¡No vamos a dividirnos! ¡¿Dónde estabas hace rato?! ¡¿Dónde estabas cuando te necesitábamos pelear contra la policía?! ¡No vengas a dividirnos! ¡Llegaste tarde! 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 ¡ ¡Soy a los mexicanos! ¡Mira, todos los mexicanos! ¡Mira, todos los mexicanos! ¡Ellos están con Trump! ¡Mira, por eso, por eso, mi enojo! ¡Mira, todos los mexicanos! ¡Nos nos compartimos la madre trabajando allá! ¡¿Y qué tiene ahí? ¡¿Y eso qué?! ¡Todos estamos aquí defendiéndote! ¡Te estamos defendiendo y estamos defendiendo tu país, cabrón! ¡Yo también! ¡Te mostré mi creencia! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Entonces! ¡¿Cuál es el problema?! ¡Mexicanos trancos! ¡No, no pierdan los sentidos! ¡Sí! ¡Váyanse con ellos! ¡No estamos en contra! ¡No, no, no, no! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Ellos están con Trump! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya nos entrevistamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Claro! 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 ¡Gracias!